Seguimos pedaleando por la salud, pedaleando por la vida, desde el Parque Venezuela, este viernes santo, 7 de abril, hacia atrás, hacia adelante. Toma la decisión y hace ejercicio, acompáñanos diariamente para mantener tu cuerpo y tu mente saludable. Duro, duro, si no tienes problemas, pues mejor, porque mantendrás con mejor salud para el resto de tu vida. Vámosle duro, 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 duro.